Este fin de semana nos hemos venido a Ponferrada y hoy estamos montando el Montemeno y que han hecho hace poquito un enduro, pues bueno, pues vamos a probar esas bajaditas, venga Va a poner la antiniebla Hostia, ¿dónde es? Hostia, que guapo este, ¿no? Hostia, que guapo este, ¿no? Hostia Hostia, que guapo este té Ay, rabí Hazmele morito Oigá Un abuelo ya ha quemado ¿Usted como abuelo ha quemado? ¡Qué maravilla si es para mi si frenara! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se ve nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vaya turbita que había ahí! ¡Muchas! ¡Chulo, chulo! ¡Suscríbete! ¡Vamos! robert ha alquilado una bicicleta eléctrica por fin que ya era hora es porque porque no hay para comprar no tengo tiempo para comprar y porque ha alquilado una bicicleta eléctrica porque si no me vais a tener que remontar eso es porque hay que tirar de gomita siempre hay que tirar de gomita chicos